CONGRATULATIONS Y tu парásmith te va a aparecer señal a un héroe Hey, 232 Ya empezamos así Buena en el 4 Ya sabes Este requiere tu basalón enseguida Aquí tenemos Escober los cuchillos Pon, 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 eh, ay Por la izquierda, por la izquierda Los E Vamos Vamos Si Mierda Iban a poner música, pero vieron, pero vieron No, pero estoy diciendo, ¿Qué canción pongo para los doles? Ponte Vete, vete, vete Ponte What the fuck What the fuck Ponte Chiran, la de Anuel Ay Ay, pero me estaba esperando ya este man Vamos Vamos Ay, es que estamos invictos, estamos invictos Maldita, esa, esa Ahí estamos invictos Ay ay Te voy a la chácara, marica Ay, atrás, vivo Atrás, vivo No marica, todo no lo quedé solo No, pero no, a mí Ando, manda, manda No No Buses Mission ¿Cuál cuello, marica? No vale, mía, pide, 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 pide Verdad ¡No, marica! ¿Qué te ha gustado? Mi hijo de hijo, deja morir esa vagina que Te mato, te mato, te mato, te mato A la publicación, pero la historia sigue, la historia sigue Ah, ahí, ahí, ahí Puede ver Puede responder la historia, no entiendo por qué me salto la alerta Dile que se lo pegara más a la puerta Puede haber no perdido, perdas ni perdidas Ey, venga, acá, qué monta Ey, tío AAGH venga if EJI vi no, vide se vena andre yo es la penal si lo eternal mudo, ella sabe Jajajaja marijuana AH HER DA gladly hit most Siren, THIS IS NOW. OKAY THIS NEEDS TO DESPORT. NOW No, marica, gajo, te vio el dolor No, 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 no Ey, nos están violando los manes Ey, ¿cómo así? ¿cómo así? Ey, son dos manes, mariqués Estamos una para ganar, ya, 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 ya Vamos a ponernos seres ya Ey, ey, mierda Otra Ey, marica, otra vez Pero Hay que tenerla ahí, pero viste Congratulations Don't care bout no formu I've been riding solo So congratulations Congratulations Dada 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 T Dada Dada Dada